Atención a las videocasetes ilegales. Compruebe que esta videocasete lleva sello de seguridad CIC Video. La piratería en video es un delito. No la acepte. Exija una videocasete original de CIC en su videoclub. La baja calidad de las videocasetes ilegales reduce su satisfacción de visionado y pone en peligro futuras producciones cinematográficas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.